RICOS PLÁTANOS Para los muchachos yo traigo su banana, RICOS PLÁTANOS VENDO YO A usted, a usted, a usted, a usted, a usted, RICOS PLÁTANOS VENDO YO Oh, mi rico en telecuna, RICOS PLÁTANOS VENDO YO Oh, mi rico en telecuna, RICOS PLÁTANOS VENDO YO Un lindo racimo de platanitos, RICOS PLÁTANOS VENDO YO Se los doy a buen precio, RICOS PLÁTANOS VENDO YO Son dos, son cinco, son siete racimos, RICOS PLÁTANOS VENDO YO Son dos, son cinco, son siete racimos, RICOS PLÁTANOS VENDO YO Los traigo desde Chamaica, RICOS PLÁTANOS VENDO YO Los traigo desde Chamaica, RICOS PLÁTANOS VENDO YO Soy un pequeño veneno de barra, RICOS PLÁTANOS VENDO YO RICOS PLÁTANOS VENDO YO RICOS PLÁTANOS VENDO YO No sea malo y pruebelo, RICOS PLÁTANOS VENDO YO Para las muchachas yo traigo desde Chamaica, RICOS PLÁTANOS VENDO YO Para las muchachas yo traigo desde Chamaica, RICOS PLÁTANOS VENDO YO A usted, a usted, a usted, a usted, ricos plátanos vendo yo. Oh, mi tícompreuna, ricos plátanos vendo yo. Mi tícompreuna, ricos plátanos vendo yo. Un lindo rasmo de platanitos, ricos plátanos vendo yo. Se los doy a buen precio Rico, plátanos vendo yo Son dos, son cinco, son siete racimos Rico, plátanos vendo yo Rico, plátanos vendo yo Los dragones de Jamaica Rico, plátanos vendo yo Los dragones de Jamaica Rico, plátanos vendo yo Soy un pequeño vendedor de banan, ricos plátanos vendo yo Y ya llegué a pregonar mi banan, ricos plátanos vendo yo Ricos plátanos vendo yo, ricos plátanos vendo yo Ricos plátanos vendo yo